Un jueves de factores más con el Ministerio de Hacienda. Me acompaña nuestra directora general de aduanas, Amadi Martínez, y nuestro subdirector de impuestos internos, Luis Cañas. Como ustedes ya saben, todos los jueves nosotros seguimos combatiendo el delito de evasión de impuestos. Este día vamos a presentar en el marco del plan anti-evasión, vamos a presentar dos casos que representan alrededor de 4.3 millones en materia de presunta evasión de impuestos. El primero de ellos es una persona natural que ha evadido más de 4 millones en el impuesto sobre la renta. Esta persona se dedica básicamente a la comercialización de algunos productos farmacéuticos, algunos productos de telefonía, y se le estará procesando por parte de la Fiscalía General de la República si encuentra indicios con los que nosotros hemos aportado y son lo suficientemente fuertes, se le estará procesando por el delito de evasión de impuestos por alrededor de más de 4 millones. En el segundo de los casos vamos a presentar una sociedad que se dedica a la prestación de servicios de construcción por alrededor de 142 mil dólares, presuntamente evadidos del impuesto al valor agregado, o iba este contribuyente, no declaró las operaciones grabadas como tal, y pues por ende al realizar el cruce mensual que automáticamente realiza el sistema del Ministerio de Hacienda, el vector de error, identificó 142 mil dólares presuntamente evadidos. Y por parte de la Dirección General de Aduanas, nuestra directora Samadhi Martínez, en conjunto con todo el equipo que tenemos en la Dirección General de Aduanas, ha identificado un caso que incluye cuatro periodos fiscales, y es, digamos, el caso más grande que hemos encontrado hasta el momento con el plan anticontrabando, y el monto total de los presuntos impuestos evadidos, hacienda 27.3 millones, desde los años 2017 hasta el año 2021. Hemos notado que algunos contribuyentes creen que el plan antievasión se va a detener, o que el plan antievasión no va a llegar hasta las operaciones que ellos están realizando. Queremos volverles a reiterar, no nos vamos a detener, vamos a llegar hasta ellos. Así que... ¡Gracias!